Yo creo que todo este tipo de instancias son súper buenas y enriquecedoras para una empresa porque efectivamente, como tú dices, uno conoce distintos rubros y uno puede ir conociendo las distintas realidades que están enfrentando otras empresas y hay muchos espacios comunes y problemática común que uno puede ir encontrando con distintos rubros. O sea, yo soy de un rubro, una línea aérea, de una empresa de transporte y es impresionante cómo de repente conversando con laboratorios, con empresas farmacéuticas, con empresas de la construcción, y efectivamente vamos encontrando una misma visión común desde Chile o desde Estados Unidos.